Arrancamos con el programa de hoy Vamos todavía Que se puede Sí, es este equipo de machirulos Los machirulos Los machirulos de Radio 10 De ahí va a hablar No salimos más Escuché cantidad de análisis Sobre el tema de lo que dijo Macri Y lo que dijo Cristina Que no hace más que ratificar esto Su sociedad para las elecciones que vienen Esto me hace acordar a las peleas Clay Patterson Bonavena Clay Este ¿No? Cuando se enfrentan a un empezaje Y se dice te voy a negro de mierda Te voy a destrozar Y los periodistas dicen Se van a matar Ya tienen anotado en que Ram se tienen que tirar Chicken, chicken Bueno Yo creo que Hay una siniestra sociedad Que beneficia a Macri Pero perjudica al resto de los argentinos Entre el kirchnerismo Y Macri Yo creo que Mientras ellos calientan Las naves Para la carrera del 2019 ¿Cuándo? El 2018 El año que viene Es que estamos en 2018 ¿No? A mí ya no me importa En Miami que estamos 2018 Bueno Eso me importa Bueno Realmente Mientras Yo estoy en una teoría Tengo que hablar con el diputado Negri Quiero refundar el radicalismo Quiero refundar el radicalismo Porque si no hay partidos políticos No hay democracia Si no hay democracia Caemos en las manos de administradores Entonces yo creo Que No podemos agarrar a cualquier fantoche Y ponerlo como candidato Como va a ser el peronismo O va a ser el radicalismo Y dice ¿Y a quién tenemos? Y tenemos al hijo de la verdulera Que nos fía Traelo Candidato a presidente Un presidente se hace como una abeja reina No es lo mismo ser popular Que ser político No es lo mismo ser conocido Que ser político De hecho Ni los Rolling Stones son reyes de Inglaterra Ni Ni este Dafty Hohmann Es presidente norteamericano De hecho Cuando Estados Unidos Tuvo un actor presidente Le fue como el culo Con Ronald Reagan Entonces Creo que Estamos entrando ya En el terreno de la improvisación A los manutazos de abogados Y como siempre Cuando no hay nadie Que ocupe el cargo Buscate que la gente lo quiere Pero acá no tiene que querer la gente Tiene que ser útil para el cargo Porque ya de buena gente Estamos hechos mierda No voy a ser demasiado editorial Simplemente quiero decir esto Que me pareció bochornoso La puja, la pelea Entre Cristina Kirchner Y Macri Cuando uno ve La calaña Y la catadura De la gente que nos presidió ¿Se pueden dejar de hacer ruido un poquito? Cuando uno ve la catadura De la gente que nos presidió Evidentemente Uno se da cuenta Que estuvo en manos De un chiflado Y no digo chiflado Por Cristina Solo Digo chiflado por todos Yo creo que Para hacer política En la Argentina Tiene que ser un poco Ignorante Inescrupuloso Loco Y cagarte en todo Hasta en el hambre Una pelea Donde Macri le dice A los gobernadores A ver ¿Por qué quiero refundar Los partidos políticos? Y vos Javier Me vas a Después hacer un análisis Porque no se puede estar Bajándose los pantalones Con los gobernadores Para gobernar Porque los gobernadores Todos sabemos Que en su gran mayoría Son mentirosos Coimero Garca Entonces no se puede negociar Con los garca Este gobierno Negocia con los gobernadores Y no hay que gobernar Negociar con los gobernadores Hay que negociar Con los argentinos Porque entre bueyes No hay con nada Y a mí no me da Ninguna seguridad Un presidente Que negocia con gobernadores Tampoco Tenemos que salir A tirar la escupidera Cada vez que hay que votar Algo en el Congreso Y mucho menos Decirle Como cuando te querés Levantar una mina No le hagas caso A tu marido No le hagas caso A Cristina A la locura de Cristina Me parece que No es el término Para un presidente De la nación Que supuestamente Hasta hoy Hasta ayer Venía Años luz Arriba del kirchnerismo En todo Bajar A la tierra Bajar al barro A confrontar Con Cristina Kirchner Diciendo Esto lo digo Una chusma En el balcón Y tampoco podés Bajar A decirle loca Porque es una Ex presidenta Está bien que se lo diga Cualquier idiota Como yo Pero un presidente No, no Las locuras de Cristina Cuando uno dice Las locuras de Cristina Está hablando Está hablando De una comedia brillante Donde parece el título De una comedia Norteamericana Las locuras de Cristina Creo que de las locuras De Cristina Pagamos el pato Todos los cuerdos De la Argentina Mirá que Te lo digo en verso Creo que De las locuras De esta gente Nosotros estamos pagando El pato Con hambre Sin trabajo Con un país quebrado Pero vos Macri No Vos tenés otra altura Intelectual Por lo menos Hacés ese silencio Que te queda también Pero si salís A hablar No digas Semejante barbaridad Porque le estás Dando pasto A la mediocridad A que Empiece a mover La cinturita Como cuando bailaba En el balcón Y te diga Machirulo Pero Ponete en mi lugar Si yo estoy pagando El 50% De mi sueldo Durante los últimos 20 años Alguien que Como respuesta Dice Machirulo O Alguien que dice No le den bola A las locuras Que dice Cristina Me siento Como huyendo En una nave A Rusia A ver el mundial Y en un momento Sale el copiloto Y dice No le den bola Al loco este Que maneja Y el que Pilotea Dice Callate Machirulo De adentro Y bueno Yo me bajo En esta nube Porque nos vamos A estrellar Y nos vamos A hacer mierda Creo que El gobierno De Macri Empezó a recibir Las primeras imágenes Del naufragio Y Empezó a actuar A lo mejor Un poco tarde A lo mejor Un poco tarde Pero está empezando A reaccionar Pero no es la forma Mauricio No es la forma No tenés que reaccionarse Te lo digo Como siempre Desde este editorial Te hablo Porque te voté Dos veces Y si Y si Y si Hay oportunidad Otra Y estos siguen En pie Porque vos Los estás alimentando Te voy a volver A votar Porque les tengo Terror Pero realmente No te No No bajes A la arena Mugrienta Del conventillo De la porota No bajes A A A mandar A un abuelito Que le dio Cinco dólares Al nieto O a la inmobiliaria De Belgrano Esa gente No merece Una confrontación Con un presidente De la nación Esa gente Tiene una catadura Muy berreta Son muy berretas Mauricio Te dijo Machirulo A ver si me entendés Vos No podés Confrontar Con un partido Político Que son berretas Porque si algo Tienen Es Mucha Plata Puesta encima Por la que Se afanaron Pero muy Berretas De condición Social Son Grasas Ahí está Mauricio Son Grasas Y te pido un favor Si vas a confrontar Con alguien Búscate a alguien Que podamos Escuchar No confrontes Con los Grasas Porque da Una antipatía Te agarran Tan pocas ganas De vivir En la Argentina Te agarra Una bronca Cuando escuchás Estos Grasas Y ya teníamos Una sobredosis De grasas El viernes Donde todos Los grasas Se juntaron En Plaza De Mayo Para hacer La gran Grasada Una plaza Que entre paréntesis Hoy reinauguran Que costó 90 millones De pesos Nuestros A esta altura Ya la plaza Está terminada Pero no agarraron Al pelotudo Que tiraba Bengala Con un palo Y sinceramente Tengo miedo Que la vuelvan A romper Porque Vos sabés Que los grasas Esperan que construya Y vienen atrás Y rompen Entonces Yo te pido Como ciudadano Nada más Mauricio Macri Que no confrontes Con los grasas Son muy Barretas Son muy Barretas No te pongas A la altura De ellos Porque entonces Ahí no te voy A votar Porque ahí No me interesa Votar A la cuarta fila Yo te voté A vos Para jugar En primera En el mundo Y te digo Más el mundo Si escuchas Lo de Machirulo Y lo de loca Este Nos quita el crédito No te olvides Mauricio Que los grasas Esos pelotudos Que estuvieron En la plaza Fueron Contra el fondo Al que hubo Que pedirle plata Porque ellos La gastaron Y se la robaron Vos en cambio De decir La locura de Cristina Tenés que explicarle Al país Quienes son Los Machirulos Que se afanaron En la Argentina Quienes son Los que se robaron Muchas veces Los 30 mil millones Que hay que pedirle Al fondo Usá la cámara De televisión Usá la radio Usá los medios Para aclararnos A todos los Machirulos Que pusimos plata Que durante tantos años Venimos pagando Fortunas de impuestos Quien Tiene Este La culpa De la guita Que nos falta Quien se la afanó Se la afanó Cristina Vudú Máximo El Cuervo La Roque Rosy Danos nombres No digas No se dejen llevar Y los gobernadores Amigos tuyos Mauricio Porque si vos Pensás que los gobernadores Te van a dar una mano Gratuitamente Te seguís embargando Prefiero embargarme Con el Fondo Monetario Y no con los gobernadores Mentirosos Ladrones Esa hipócrita Digamos Formosa Chaco Tucumán Para nombrar Algunas provincias Saqueadas Por los políticos Que han estado Robando todo el tiempo Por eso Mauricio Yo creo que a vos Te habrá causado Gracias a lo de Machirulo Pero a mi me dio Una depresión Terrible Porque Es un término Que bien podría poner La hija de Moria Bien podría poner Florencia Peña Nancy Duplá Este Cualquiera Del grupo De las aplaudidoras Pero vos no A vos te criaron Con jaleas real Vos te venías Siempre con agua caliente No venís De un colectivero De la plata Vos sabés Lo que es el nivel El glamour Hablas varios idiomas No podés confrontar Mauricio Con esos improvisados Grasas Te digo esto Porque Yo me puedo bancar Una Argentina Devastada Robada Saqueada Para empezar de nuevo Pero una Argentina Grasa de los dos lados Ya es insoportable No podés No podés